La mañana de este martes, el ciudadano Dianomar Tobar denunció que supuestamente estarían acaparando sacos de cemento en la bloquera Inversiones Eucar y Compañía Anónima, ubicada en la avenida Alterna. Asimismo, pidió a los entes reguladores del Estado a que fiscalicen los precios del establecimiento. Yo me encuentro perjudicado porque uno viene a comprar material aquí, entonces resulta que están hariendo cemento en el depósito, le dicen que no hay, ¿cómo vas a vender tu bargo y lo vas a tener en un depósito? ¿Cómo se justifica eso? Un metro de arena lo venden en 400 bolívares, o sea que van por escala, hoy lo venden en esto y mañana y así sucesivamente, no se justifica que si tú vienes a comprar un metro de arena y le estás pidiendo que te venden, no que te lo regalen, sino cuatro sacos de cemento, no se justifica que ellos te van a decir que no hay, en un depósito hay cemento, allá hay cemento porque yo lo vi. En ese sentido, el equipo de Anzuate y Noticias buscó la contraparte de este señalamiento y el propietario de la bloquera, Carlos José Rondón, explicó lo sucedido. Aquí nos visitó el 13 de enero la Guardia Nacional y el INDEPAVI y nos dijeron que no podíamos estar acaparando cemento y también nos dio la razón, porque somos fabricantes de bloques, entonces no podemos agarrar la materia prima con que trabajamos nosotros, que es la fabricación de bloques que nos dedicamos, para la venta total del producto, pues en este caso el cemento, ¿me entiendes? Entonces, se vende el poquito que nos resta, nosotros apartamos lo que tenemos destinado para la fábrica de los bloques y el otro se lo vendemos a las personas que vienen en el preciso momento, pues nosotros no estamos almacenando cemento. Se conoció que la carga de sacos de cemento llega todos los martes con un total de 226 unidades, destinadas a la elaboración de bloques y a la venta al público. Desde el municipio de Bolívar, reportó para ustedes Mario José Vargas, Anzuate y Noticias. ¡Gracias!